¡Sí! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Implacable 2022! Con ustedes, Daniel Gómez Rinaldi, Nayara Vecchio, Fabiana Arauco, Gustavo Méndez y con ustedes, la reina de la número uno, la indiscutida periodista de espectáculo, Susana Roca Salvo! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Acá arrancamos a sacarle la cucarachita. ¡Ay, andamos con la cucaracha hoy! Bueno, muy bien. Arrancamos este domingo, maravilloso domingo, ventoso. Sí, pero lindísimo. Es linda, pero el rojo vivo. Gracias, el rojo vivo, no lo necesitas. Y te vimos anoche, ¿podemos hablar, no? ¡Ay, pero! ¿Podemos hablar? ¡Vamos! 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 Ni con Neumann, ¿qué pasó? ¡Ay, ahora les voy a contar! ¿En serio? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué manera de hacer mugre la gente! ¡No pasó nada! ¡Ahora les voy a hablar, lo vamos a contar! Es más, hoy al mediodía yo me entero, porque voy a ser muy sincera, me pasa lo que le pasa a mucha gente del medio, a mí no me gusta verme. Entonces, como yo había estado en el almuerzo, yo sabía lo que había pasado, bueno, anoche toda gente amiga, me escribía, Fabi Araujo me bancó la comida, contestándole a todo el mundo. Todo el tiempo con el telefonito, todo el tiempo con el telefonito. ¡Qué una ropa que tenías! ¡Lindo, lindo! Bueno, ahora lo voy a contar y me sorprendo que armaron algo de lo que no, no, no es que no pasó, pero no hubo ningún problema, pero lo vamos a dejar parar. El rojo es porque es fuego, ¿te acuerdas? Yo de Ferran dije, sos fuego. Sí, soy gallo de fuego. Sí, de fuego y la envidia, ¿viste? También hay que tener algo. Bueno, pero eso no existe, existe en la Biblia, existe en la Corán, en todo. Y también los Kelly Lebrock, una chica rojo viva. Y también el animal print, que él, ¿no? Sí, sí, estamos. ¿Mos está adentro? ¿Mos está adentro? Sí, dale, Roja. ¿Mos está adentro? De ayer a hoy, algo pasó. Bueno, muy bien. Que no me hagan hablar, mirá, no me hagan decir nada. Vos no estabas, así que no. Esto fue después que te vi. Ah, no me digas. Bueno. Yo me perdí la mejor parte, no puedo creer. Y si la mejor parte no la viste. Bueno, vamos a arrancar el programa con una pareja, una de las lindas parejas que tenemos en el medio, felices con hijos y una hija en común. Me refiero a Pampita y al querido García Moritán. Roberto, que están, esta es una época de muchas galas. Entonces, ella trata de estar presente, donde la convocan en todos. Y bueno, ahí va con su marido como corresponde y la vamos a escuchar. Vamos. Me encanta primero verlo muy elegante. Hoy una justa causa. Siempre una justa causa. Si nos ves elegantes es porque es una justa causa. Pues nos encanta estar tirados en casa en pijama. La vas a extrañar porque ya empezó a grabar el hotel. Sí, ya la estamos extrañando. Creo que gana más que nadie, pero son lindos los reencuentros también, ¿no? ¿Tiene momentos? Porque son un montón ya. Siempre tenemos momentos, nos hacemos nuestros momentos. Sí, sí, sí. Para nosotros es muy importante tener otros momentos. De hecho, tenemos algunas reglas. No sé si debería compartir. No, una, una sí, una sola, una. ¡Vada! Pero una, dale, claro, una sola. La más simple. La más simple. Nos guardamos un día de novios para salir a... Me encanta, muy bueno. Ir al cine, algo nuestro sin chicos y sin hablar de chicos. Claro, quería preguntarte porque se viene el Hotel de los Famosos 2. La primera pregunta es ¿cuándo va a estar al aire? ¿Verdad que en enero? ¿Antes? ¿Qué se sabe? Esas son decisiones del canal. Nosotros cuando hicimos la primera temporada tampoco sabíamos cuándo salíamos al aire. Pero estamos muy confiados del producto que tenemos. ¿Qué nos puede decir del elenco? Si ya parla, sí, de los famosos que están dentro del hotel. Ya los conocemos a muchos. ¿Hay alguno que te sorprendió? ¿Alguno que digas, chicos, esperen a este que es una sorpresa? Siempre hay sorpresa. Más cuando hay uno que no le pusiste tantas fichas y después decís, ¡ah, mirá! ¿Hay alguno que nos puedas adelantar? No puedo adelantar, no. ¿Nos van a sorprender? Eso es lo único. Sí, obvio, por supuesto. Porque están en una situación límite, encerrados, jugando juegos dificilísimos. Tienen que convivir, elegir a alguien para que se vaya. Creo que esa situación no la vivés en ningún otro ámbito de trabajo. Con Ana estás a full ya. Loco de amor. Me tiene fascinado y el amor es mutuo. Nos vemos y no desesperamos por abrazos y estar juntos. Así que es un momento lindísimo. Son un montón de hijos, pero me encanta esta familia. ¿Piensan en agrandarla en algún momento? Hoy no pensamos en agrandarla. Bueno, basta, basta de hijo porque, bueno, tiene dos, ella tiene tres, cinco, la chiquita seis. Es como mucho. Y él también, creo que ya lo dijiste, no, Robert tiene ella también y juntos tienen a Ana, ¿verdad? Sí, ambos habían dicho que les encanta la familia numerosa, pero ella por lo pronto dijo que Ana era la última. Pero hay que ver también. Sí, eso nunca uno lo sabe. Lo que pasa es que también, con todo el trabajo que tiene ella, que no para un minuto, él que ahora está trabajando también en política, que eso demanda mucho tiempo, la verdad que por ahí a lo mejor por el momento ya está. Hablé con Roberto García Moritán. Sí, le escribí, mirá, tenemos la nota, que fueron, lo crucemos en el Martín Fierro de Cable, que la fue a acompañar, ella condujo con el Pollo Álvarez, y me responde, bueno, le pregunté por las fiestas, ¿viste esto también? Arranca el Mundial y ya todos tienen, son familias súper ensambladas. O sea, Roberto con Milagros Gritos tuvo dos hijos, Vicuña, Pampita con Vicuña, se tienen que organizar también y ahora, bueno, tienen a Ana. Me cuentan lo siguiente, las fiestas nos estamos organizando, nos estamos organizando, no lo sabemos, pero tengo información, ahí me pasa información. Vacaciones Brasil, segunda quincena de enero, o sea, Pampita, lo que entiendo, va a grabar todo el Hotel de los Famosos, va a poner unas vacaciones en el medio, no sé si se va a quedar el chino Leunis solo, y dice, trabajamos febrero, lo trabajamos, y la primera quincena de enero, eso me contestó. Bueno, organizados. O sea, que las fiestas ha quedado en Buenos Aires. Con cinco o seis. O en Punta también, puede ser Punta del Este. Sí, 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 ya está. Bueno, basamos, estamos con un tema de cucarachas, entonces estamos medio desconectados, pero seguimos adelante. Adelante. Bueno. Están pasando bomba en el control, ¿no? Están pasando cosas. Hoy tienen ganas de estar acá sentados, ¿no? Bien, bien. Es lo que pasa. Con humor siempre. Bueno, de esto, de esta comunión que hay entre compañeros, les voy a explicar en un ratito con este, según dicen, entredicho entre Nicole y yo. Bueno, pero vamos a María del Cerro, que la escuché mientras yo estaba en el camarín, maquillándome para hacer el programa de Mirta, ellas ya estaban saliendo, junto con Laurita Novoa, las escuchaba por el pasillo, pero estábamos todos con los horarios muy ajustaditos. Así que esta es la nota, no sé si a la entrada o a la salida de la grabación. Vamos. Miri, un año cargado de actividades entre el teatro, ahí en el Teatro Politeama, y también la serie de Cópola, porque vas a estar haciendo de Rabolini. Contame un poco, ¿cómo viene eso? Bueno, con el teatro, feliz, con todo el elenco. La verdad que tuvimos una muy buena temporada. Terminamos ahora el 21 de noviembre, volvemos en enero. Con respecto a la serie de Cópola, también feliz de interpretar a Karina Rabolini, que en su momento me contacté con ella, contándole que iba a ser de su personaje, y tuve la mejor onda de parte de Karina. Así que todo bárbaro, con Ariel Winograd, que es un gran director. ¿Te tiró algún tip, Karina? ¿Por qué? ¿Vas a interpretar a una persona que vive? ¿Te dijo algo, le gusta que hagas de ella? Lo primero que me dijo era que estaba feliz de que yo la interpretara. Porque bueno, yo cuando, obviamente, hice el casting y quedé y demás, les dije a la producción que me quería contactar con ella, así que me considero en el teléfono charlé y tuvo la mejor de las ondas para conmigo. Así que ojalá que le guste después el resultado, ¿no? La actuación cuando salga la serie. ¿Sigue estando el grupo de las chicas ahí con Zaira, con Paula? Sigue estando siempre todo, como siempre. ¿Activo quién es la que más charla? Charlamos todas por igual. Decían que hay como una relación tensa entre Paula y Zaira, ¿cómo las ves? Sí, pero por eso me pone incómoda la pregunta, porque yo no me meto en cosas que no tengan que ver conmigo, ya me conocen y saben que yo jamás hablo de nada. Nada, son relaciones por separado, yo no me meto, no me meto y no tengo nada que opinar ni nada que hablar con respecto al tema, porque no es un tema mío. Nadie se fue de ese chat. Nadie se fue de ese chat, no. Con la China, Mary, yo sé que esto te lo preguntaron hace poco, pero en la presentación que hubo de la película, vimos un video en donde ella pasa y no te saluda. Sí, chicos, pero a ver, eso históricamente, cuando vos estás en una alfombra roja, cuando vos estás en un estreno y estás dando notas adelante, a mí también me pasa, yo veo que una amiga está adelante dando una nota y yo también me pasaba por atrás, pero mire, interrumpí la nota, claramente. Así que eso no... Adentro hubo un saludo. Es que tampoco me la crucé porque nos tocó en diferentes salas. La aposta es que ella entró y entró a la sala que le correspondía, había muchas salas ese día del estreno. Así que vi todo eso que salió y no sé, eso es un arrosque que yo no tengo nada que ver. Bueno, es este tema de lo que ha dejado el tema de la separación... Sí, de Juan de Icardi. Primero, la infidelidad, entre comillas, entre comillas, de Icardi. Sí. Y en efecto dominó, obviamente, su hermana, las amigas de la hermana se distanciaron de la pobre Zaira, cada una tendrá sus razones. Ahora se cortó totalmente. Claro, y ahora está el tema de Zaira y el chico Pieres, que lo desmiente y dicen por ahí... Que fue novio de Paula. Que fue novio de Paulita Chávez, que son amigas. Yo no creo... Para mí Paula Chávez es el pasado del chico Pieres. Pasado, pasado. Sí, está felizmente. Pero fue una relación importante para Paula y quizás, si sos amiga, no era lo que Paula quería. En ese sentido hubo un distanciamiento. ¿Cuántos años hace que pasó lo de aquí? Millones de años. Si Paula Chávez, Paula está casada, tiene tres chicos con Pedro. Pero es historia antigua. Sí, es algo antiguo. Bueno, capaz que a Paula no le cae bien. Bueno, con respecto a cruzarse en eventos, etcétera, cuando la China Suárez va a estas presentaciones, principalmente la plataforma que la tiene contratada, pide ir cuando ya está todo casi terminado, se sienta, mira y se va, digamos, para no cruzarse absolutamente con nadie. Porque pasó también en el lanzamiento de Limbo, otra serie de la plataforma, que estaba María Becerra, también que cantaba, que es la ex de Roger King. Sí, claro. Lo que dice Mary del Cerro es cierto. Mary del Cerro hace de Karina Rabolini, el representante, ¿no? La nueva serie que están haciendo sobre la vida de Coppola. Ya grabó, lo que me cuenta su director, Ariel Buenora, ya grabó, estuvo excelente. Me dice, más no te puedo contar, pero tiene varias escenas con Karina Rabolini. Hizo un buen papel en teatro, ella, que le está haciendo. Sí, 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 sí. Y la verdad es que todos tienen, yo también la he visto, muy buena actuación, está haciendo como actriz. Ella viró todo lo que hizo, y todavía puede hacer como modelo, pero esta faceta como actriz, y muy prestigiosa. Muy bien. Hablando de Coppola, el otro día pasaba caminando, cuando salió de la radio, pasé por Edelweiss. Era toda la cuadra llena de camiones de filmación. Entonces dije, chicos, ¿quién está filmando? Se está grabando la miniserie de Coppola ahí, así emblemada, Edelweiss. Edelweiss. Ah, claro, claro, sí. El libertad, un lugar emblemático. Sí, y Federico Barón, el hermano de J. Mena, J. Mena, como dice la nata J. Mena, Jimena Barón, hace de Daniel Scioli. Y con respecto... Muy bien está ese chico trabajando, el hermano de Jimena Barón. Muy, muy bueno. Y con respecto a lo que decía el del chat, que es una pavada lo del chat, que nadie se fue de las chicas, pero me dicen que ese chat está muriendo, no tiene actividad, y que surge un chat paralelo. Está archivado. Está archivado. Me ocupa espacio, hay que eliminarla. Nos vamos a Robertito Funes Ugarte, que también estuvo en la palestra de Candalete, que yo no sé si fue tan así. Ahí lo tenemos en pantalla. Él recibe a los eliminados, y parece ser que no estuvo en una eliminación. En la última. Y se armó, claro, ¿no? La producción que no, que no sé qué. Vamos a la nota. Una justa causa el día de hoy. Sí, una justa causa y también para ponerse algo en la cabeza. No solamente un fascinator, sino también una gala solidaria como todos los años. Pero creo que está bastante concurrida este año. Acá se toma bien, se come bien y se ayuda bastante. Aparte de ayudar, ¿cómo ves en la casa más famosa de la televisión? Muchos se habló de vos que teóricamente no quisiste recibir a la última eliminada por los comentarios homofóbicos que tuvo. No, ya dije que no iba a ser así. Por eso está bueno que lo diga. La casa está revolucionada, como es la casa de Gran Hermano, pero lo que pasa, le cuento a los muchachos de allí, a los colegas, el piso, o sea, la casa está en la calle, está en los estudios, en un estudio. No puedo decir porque encima siempre lo quemo. Está en los estudios. Ya tuvimos a uno que saltó. Sí, y está a 15 cuadras de los estudios de Telefe. Entonces, hay un tiempo muerto que hay que llenarlo, y si yo lo demoro al eliminado o eliminada, entre que se sube a la Trafic o al vehículo que lo lleva y llega al estudio, ahí se pierde mucho tiempo de aire. Entonces, para que se agilice todo más rápido, dijimos, bueno, que vaya directo y que se suba. Y sí, es así. Algunos dicen, bueno, realmente no queremos que gente con ese pensamiento esté dentro de la casa. Estaría bueno que lo diten. Y otros dicen, no, también está bueno que se sepa que hay parte de la sociedad que sigue pensando esas cosas. Entonces, está bueno que la gente lo vea, que se dé cuenta cómo estamos parados. No, a ver, yo creo que todo lo que está funcionando ahí es que es la realidad que se ve en las redes, es lo que se ve en la calle. Hay un grupo de gente bastante heterogénea dentro de la casa de Gran Hermano, y bueno, yo creo que eso se está reflejando. Y de hecho, las galas que se hacen, las que conduzco yo, por ejemplo, de los seis Gran Hermanos, te da una pauta de todo lo que allí pasó y pasará. ¿Entrarías a la casa vos? Con vos, sí. Gracias. Ni loco. Pero... ¡Huberto, Robertito! ¿Qué nos estamos perdiendo? El freno inhibitorio, Robertito. No, divertido, le puso color. Bueno, pues, le puso color. Le puso color, le digo, con vos sí, le digo. Pobre Muget. Bueno, pobre en el sentido que, bueno, me parece que no es de la partida, pero está todo bien. No coincide, porque lo que saben. Una galantería, de todas maneras, es una galantería. Claro, es un piropo. Pero le salió lindo. Sí. Fue tenso cuando él hizo la dupla con Guandanara. En realidad, sí, porque lo iba a hacer él solo. Lo iba a hacer Robertito solo a lo que era el ingreso de los participantes a la casa. A Wanda la convocan en esas últimas semanas. A último momento. Sí, fue a último momento. Fue la semana previa y Wanda aceptó, porque ella, recuerdan que atrasó el viaje, y lo postergó en realidad. Y ahí se veía como que no había feeling. Y a esto a Robertito le molesta. A él le gusta participar más del programa, que hoy es el que más se ve en la televisión. Las redes sociales empezaron a pedir un histórico de Gran Hermano, que es Mariano Pelufo. Muchos empezaron, pero él, bueno, hablé con él, está muy recluido en la 100, una radio líder. Nosotros lo invitamos a venir al programa y dijo que él agradecía infinitamente, pero él se alejó de la televisión y está dedicado a la radio. Y no quería rememorar una cosa que le hizo muy bien. Ahora, ¿qué conductor sería, o mano derecha, de Edel Moro en Gran Hermano, haciéndose a salidas? Porque Pelufo tenía tono mojado de la primera hora. Y yo trabajé, yo hice el debate de Gran Hermano y lo conducía a Mariano. Sí, claro. Eran dos ediciones diarias, Roca, dos ediciones diarias. Fíjate cómo me día, creo que estábamos antes el informativo, el informativo después volvíamos otra vez. Y lo hacía muy bien, Mariano. Muy bien, pero él también dijo que era como un capítulo cerrado. Era como un episodio que ya estaba cerrado. Claro, por eso dijo que no quería venir. No solo la tele, específicamente Gran Hermano. Sí, que no quiere hablar más del tema. Bueno, muy bien. Vamos a recordar la noche de anoche, que ustedes saben muy bien el programa, tanto el de Mirta como el de Juana, se graban los días viernes, para que, bueno, contener también a Chiquita. Fue una mesa deliciosa. Hemos reído con Ludovica, quien no se ríe. Así que vamos a las notas y después les cuento algo. Dale. Hola, Su, ¿cómo estás? Bien, acá con piquitos. Nunca en la televisión he salido con piquitos, pero amerita el tema. ¿Cuántas horas te estuviste preparando, veíamos ahí el paso a paso en Instagram? Mañana la peluquería y ahora me termino de maquillar. ¿Ansiosa? Estoy muy emocionada, porque ya llevo más o menos 25 veces que vine, pero esta es la mejor. Susana está adentro, esperándola. Contaba que estaba muy entusiasmada, emocionada, Susana Roca, salvo. Sí, 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 sí. Es un reencuentro. Hace muchos años que no está en el programa. ¿Y a ella le gusta mucho venir? Ah, sí. Yo la veo también, todos los domingos. ¿Cómo está usted? ¿La vemos espléndida? ¿Haciendo esos ejercicios que contaba que hacía en su casa? Sí, 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 sí. Sí, kinesiología. Bien. Se hace mucho bien. Y también la vemos muy bien acá en el programa, disfrutando. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. ¿La televisión cómo la ve actualmente? Sí, por momentos bien, por momentos mal. Muy variado. Mucho reality, ¿no? Con gran hermano. Sí, sí, es cierto. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. ¿Qué piensas de esos programas? ¿Le gustan? Algunos sí, otros no, queridas, como todo el mundo. Algunos me son placenteros y otros cambio el canal porque no me gusta. Pero veo mucha televisión yo. A mí me gusta la televisión. Me gusta la televisión abierta. La señora Susana Rocasalbo. Susana, hace mucho que no viene también. La última vez en el 2019, en septiembre del 2019. 19, ah, bueno. Pero yo ya llevo como las bodas de plata con vos. Sí, sí. ¿Te crees que en este momento debe ser mi número 25 o un poquito más de veces que no? Sí, bodas de plata, mira vos. 25 veces, un montón. ¿Cómo es que diga? Bueno, pero a lo largo de mis 30 años de carrera es como que está en topes. Bueno, pero tenés 32, así que... Claro, venía muy chiquito. Es por, no hagas campaña conmigo. Después de Nicole Neumann. Hacés muy bien tu trabajo. Debería copiarte más cosas porque sos un ejemplo. Hacés muy bien tu trabajo. Muchas gracias. Comido todo, la tortillita al comienzo, espectacular. Una paella, deliciosa, queda feo comerse todo. Pero bueno, dejé, dejé el plato y el postre que le dije a Jimena, pasame la receta o dónde lo compro. Traeme otro, dijiste. Era un cheesecake, pero era como espumita. Una cosa deliciosa, la verdad, la pasamos bien, nos divertimos mucho con Ludovica. Escuchamos al doctor Oscar Martíz, ¿no es? De Favaloro. De Favaloro, el director de cardiología de Favaloro, muy interesante. Esper, que me decía, pero yo le decía, no hagas campaña conmigo. Bueno, y voy a llegar al tema que hoy al mediodía me sorprendí, porque realmente estoy en el mismo tema, no hago esas cosas, pero entiendo a mis colegas que tienen que llenar espacio. Mirta me pregunta cómo veo la televisión, porque tiene muy bajo rating. Y cuando yo tengo que hablar de la televisión, estoy hablando del pan de todos los que ustedes ven, que ustedes ven muy poquita gente. El grosso de la televisión está detrás de cámara. El corazón de un canal de televisión es la técnica, peinado, maquillaje, todo. Todo lo que ustedes no ven, eso es el corazón. Y cuando yo hablo de la televisión en un momento difícil, económico y financiero de todos los canales, porque nosotros nos salimos a contar, ay, hay unos problemas, porque ustedes nos prenden el televisor para ver algo lindo y divertido. Pero la cosa está como está, como estamos todos, como están todas las empresas. Estamos en problemas. Eso es un tema. Y el otro tema es el rating, que va totalmente de la mano de la parte económica. No hay anunciante, no hay rating, no hay anunciante, no hay dinero. Bien. Entonces, cuando empiezo a explicar, Nicole, ¿qué no lo hizo de mal? Lo hizo, quizás yo diría, hasta por falta de experiencia en escuchar una cosa triste que estoy contando de la televisión. Y dijo, claro, es por un tema de las redes sociales, porque a la gente le gusta ver a los artistas, también lo miren por las redes sociales. Yo le dije, no, no es eso. Yo quiero decir otra cosa. Lo que pasa es que me interrumpiste. Hoy lo escuché, me volví a escuchar en uno de los portales que lo subió, porque yo ni me acordaba. La gente lo tomó a mal. Yo no sé si Nicole lo tomó tan a mal como están haciendo todo esto tan grande. Porque el problema es que la televisión tiene que seguir estando, porque esto es una industria, esto es una empresa. Esta, Canal 9, Canal 3, Telefe, América, son empresas de comunicación. Entonces yo quería explicar el gran problema que estamos teniendo. Porque si fuera, como pensaba Nicole, que la televisión no se mira por las redes, porque la gente está mirando las redes sociales, como un gran hermano hace 20 puntos, como un Masterchef hace 17, 18, como otros programas hacen 11 puntos, o sea, 9, 8. O sea, quiere decir que hay gente que no está todo el día mirando las redes. Y cuando un programa es producido con dinero, la gente le gusta, mira más televisión, y esto es el reflejo de lo que es la televisión hoy. Estamos pachuchos, no hay mucho dinero, como le pasa a todas las empresas. Entonces yo quería expresar esto y me corta y es como que reacciono. Yo ya tengo muchos años en esto, me callo tantas cosas, tantas cosas, tantas mentiras que se dicen de mí. Pero en ese momento, porque Mirta también está preocupada, aunque no lo dijo al aire, por la televisión, porque ella es parte de la televisión. Y yo defiendo a esta industria, porque estoy defendiendo a todos los que ustedes no ven. Este canal debe tener 500 empleados, usted debe ver por día 15, 20, 25, 30 personas que son los que salen al aire. Entonces me puse mal, pero no con Nicole, por la necesidad de contar y explicar lo que le está pasando a la televisión y a mis compañeros. Y esto que pasó al principio, que había buenos temas, que ahí nos unimos todos para tratar de salir en el programa en adelante, eso es lo que yo siento, esta es mi familia. Entonces, no fue nada en contra de Nicole, nada. Yo quería explicar lo que le pasa a todos los canales. Hay siempre algunos que, bueno, están sostenidos por otros capitales que no son el resto de los canales y están un poquito más tranquilos. Terminado el tema, muchachos, sé que necesitan barro para la semana, pero no hagan mude donde no lo hay. ¿Cómo estaba chiquita? Yo quería estar radiante, atenta, linda, lindísima, de cara. Come, come, Mirta. Sí, come. Obvio. Nicole también comió. Nosotros éramos muchos, éramos seis personas. Ella hizo, destacó eso, que la primera vez que en esta temporada tenía seis invitados. Sí, todos muy locuaces, Rudovica, el doctor que hablaba unas cosas maravillosas, dando consejos a la gente, espert, 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 que estaba haciendo campaña y se tenía que ir, pobre. Ah, claro, claro. No, no, él tenía... Algún acto de campaña. Un acto de campaña. Entonces, nos comió Mirta, digamos. Comimos todo, pero esta parte estaba riquísima. Aparte era, nos demoramos un poquito, porque alguien en la mesa se demoró en llegar, y, bueno, eran como las cuatro menos cuarto cuando empezamos a comer. Me lo contaste, ¿quién se demoró? ¿Después me contaste? No, te lo voy a decir. Lo más importante, además de estar con Dacky, quiero saber los regalitos. Ah, primero, agradezco a toda la producción de Chiquita Alegrán, porque hicieron feliz. Primero a mí, que me comí una porción así cuando llegué a mi casa, y después hice feliz a toda la producción porque lo traje un pan dulce. ¡Ay, qué rico! ¡Qué placer! ¡Qué placer el pan dulce! No puedo decir la marca. Fíjense en las placas de Mirta. Bueno, el reloj que se ve. El reloj me traje mi, no puedo decir, la marca de doraditos, que me gusta. ¿Y después qué más? Después me regalaron, bueno, de la famosa casa de café. Sí. Gracias a Martín. Le mandamos un cafecito que también voy a traer a la oficina. Y bueno, todo eso. ¿Sigue existiendo el salerito? No lo vi. No, me parece que no. No lo vi, estaba a mi cosito con... Con tu nombre, la tarjetita. Te mimaron. Te mimaron mucho. La verdad, impecable, impecable la producción. Justamente la productora ejecutiva fue productora periodística de este programa. Paola Holleman. A Nacho Viale, que no lo vi, un beso. Hice notas para las redes antes de empezar el programa. Sí, claro. De ellos, ¿verdad? Claro, todas las redes de ellos que las voy a buscar para ver. Lo que pasa es que no, me quedé pensando un poco esto de las redes, que en realidad son como dos vías de comunicación que no compiten entre sí, sino que se complementan. Sí, se retroalimentan. ¿Por qué ahora tenemos más laburo los que trabajan con televisión? Porque no, tenemos que hacer no solo lo de la tele, sino también lo de las redes. Exacto. Por eso creo que no es que porque se ven las redes se deja de ver televisión apoyando un poco lo que vos decías. Uno, yo no estoy en contra de las redes y aparte colaboro cuando hay campañas para gente que lo necesita por salud. Las redes están bienvenidas, pero las redes no es una empresa. Todos nosotros formamos parte de las redes. La televisión sí es una empresa. Roca, ¿te puedo preguntar otra cosa que me quedo? Pues yo me quedo con la... Ir a comer con Mirta es una leyenda de la televisión. Si hablamos de industria, es el récord Guinness de la televisión abierta del mundo. Del mundo, sí. Del mundo. ¿Cómo es la previa para elegir qué vestido y por qué elegiste ese vestido que era hermoso? ¿Pero por qué? Primero, me vistió Laurencio Adot. ¿Te costó mucho elegirlo? A ver, yo para los diseñadores soy, por un lado, bárbara porque con medio metro me hacen un vestido. No gastan mucho. Pero por otro lado, lo que tienen en perchero, a mí me queda muy largo. Entonces, justo ese vestido me quedaba impecable. Perfecto. Impecable. Si no, a los otros había que hacerle el ruedo. Y le dije, Laurencio, dame este. A mí el verde militar me encanta. Lo uso mucho para mi vida privada. Pero, bueno, me encantó. Aparte, me hacía muy sirenita. Dije, vamos con el verde, que nunca había salido de verde. Pero es trabajoso. Trabajoso. Costó sacarlo. Un beso. Y Mirta estaba vestida por los Iara. Por los Iara. Con un vestido plata, todo bordado, como siempre, muy chiquita. Le mando un beso, que está la amorosa, cálida, chiquita. Y aparte nos ve. Yo digo que nos ve, pero lo dijo. Bueno, muy bien. Rica, sabrosa, práctica. Arbejas molto. Monsos. Y sobre todo, los que lo padecen por las noches. Por eso, llegó Artro Stop Calambres. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Artro. Muy bien. Besito. Beso. Bueno, muy bien. ¿Te cuesta dormir? Hay una solución. Meta. Melatol Plus. Meta. Iba a decir otra cosa. Melatol Plus. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural. Complicado, pero tenés algo. Tenés poca masa. Está complicada la masa muscular. Bueno, muy bien. Por favor, les cano una cajita de Artro Stop, pero el HMB. A medida que pasan los años, perdés masa muscular. ¿Sentís que tu fuerza va disminuyendo? Para prevenirlo, llegó Artro Stop HMB. Especialmente me encantan todas las visitas de los actores. Hace años que no nos veíamos y es un placer presentar a Ana María Cores. ¡Bravo! ¡Hola, Ana! ¿Cómo van? Bien, muy contenta de que me hayan invitado, la verdad. Hacía un montón que no te veía y a ustedes tampoco. Así que, bueno, un placer. Bueno, el placer es nuestro. Vamos a charlar mucho de teatro. Ahora se viene otro estreno tuyo. Pero vamos a recordar esta maravillosa carrera que has hecho. Nuestros productores te han hecho un informe. ¡Qué bueno! Así que, señora directora, hoy tenemos la turquía. Por favor. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida, y por amor no quiero más vida que eso. ¡Hola, sí, soy yo! Sí, Pamela. ¡Ay, ojalá que lo consiga! Soy amigo. Señores y señoras. ¡Señoritas! Está bien, señores y señoritas. Mi nombre es Nicolás, y estoy buscando un trabajo mejor que el de espantar pájaros. ¡Ay, mire, señor Nicolás, usted lo sabe! ¡Usted 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 lo sabe! ¿Qué pasó, Tomasito? Lo que acabas de ver, Margarita. Lo que acabas de ver. La patria de un cantante es donde están los aplausos. Así lo dice él. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así. Digo así, el sol brillará mañana. Dime cuánto apuestas que mañana. Solo un día. Solo un día. Solo un día. Solo un día. Solo un día más. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias. Que hicieron eso, me encantó. Gracias. ¿Estás a full siempre con el teatro? Con el teatro, con la televisión, con... Sí, hasta radio hice este año. Estoy fascinada, fascinada y agradecida. ¿Te gustó hacer radio? Me encantó, me encantó. Hice las dos carátulas en Radio Nacional. Un placer. Nunca había hecho radio haciendo obras. Interpretando, claro. Radio teatro. Sí, maravilloso. Bueno, y ahora estás de estreno. Ahora estoy de estreno, mañana. Contámoslo. ¡Qué lindo! Lunes. La diosa de la fortuna. Una obra de Víctor Wiener. Ya es la segunda vez que trabajo con Wiener. Ya estoy acostumbrada a las obras delirantes que escribe. Los personajes maravillosos que escribe. Así que, bueno, fue un placer aceptar este proyecto nuevo. Y, por supuesto, con la dirección de Lía Yelín, que es chapeau también, que es maravillosa. Es una mujer que hace éxitos y que hace espectáculos de calidad. Así que estoy muy contenta. Es la quinta vez que trabajo con Lía. Así que, bueno, ya nos conocemos y estamos muy felices con este nuevo proyecto y con los actores que estoy trabajando. Bueno, el que yo ya conocía es Fernando Lupis, que trabajamos en televisión, en Detectives de Señoras. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, hace mil años. Y después, bueno, estos nuevos actores que son maravillosos. Gente que yo realmente no conocía porque soy una ignorante de mucha gente nueva que sale y que realmente es fantástica, como Juan Paya, que hace de mi hijo. Y es, además de ser un actor increíble, es autor también de Chicos Católicos. Bueno, es impresionante, ¿no? Y bueno, ellos sí están en las redes sociales. Yo no tengo ninguna porque no sé manejarlas, pero ellos están. Y bueno, y después los otros personajes son Marcelo Zayn y Manu Biagier. Bueno, ella. Ya va a salir, ya va a salir el nombre. Ana, primero piropearte porque sos una mujer espléndida. El rubio, como decíamos con Fabián, te sienta bárbara porque te conocimos de tanto. Pasé por todos los colores. Sí, pero tu carrera también que empezó como comedia musical, has hecho muchísimo. Y también hiciste mucha televisión, mucha telenovela. Me encantaría preguntarte quién fue tu galán preferido, a quién besaste. Y por otro lado, ¿por qué sabemos tan poco de tu vida privada? Más allá de un casamiento que después te voy a preguntar. Pero contame primero lo del galán. ¿Quién fue tu galán preferido? Mi galán preferido, bueno, es que tuve casi todos. Lo tuve a Beban, lo tuve a Satur. Bueno, todos divinos, cada uno en su estilo, maravilloso. Te gustaron trabajar con ellos. Sí, me encantó, me encantó. A mí me encanta trabajar y cuando tenés compañeros maravillosos es fantástico. Sí. Por suerte he hecho mucha televisión, mucha novela acá en este canal, en Canal 9, pero también trabajé en el 13, haciendo muchas cosas musicales con Padilla y Compañía. Claro, claro. Hice las tres medias de Andrés con Andrés Percival. Bueno, he tenido la suerte y agradezco profundamente haber podido trabajar tanto, ¿no? Y que me convoquen y cuando no me convocan, bueno, trato de hacer mis propios proyectos como la novia de Gardel que está ahí justo. Exacto, divina. Y después siempre que hablo con él, con Pepe, siempre me habla maravillas de vos, Pepe Silvian, que estuvieron unidos sentimentalmente. ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo es la relación hoy? Mira, en realidad relación no tenemos porque no nos vemos, no nos vemos. Por ahí nos encontramos en algún premio, me ha pasado encontrarme con él en algún premio, pero siempre tengo muy buen recuerdo y la verdad que hemos trabajado tres veces con él. Guau. Y hice Universexus, ¿qué más hice? Divas y Aquí no podemos hacerlo, un clásico del musical argentino. Bueno, la verdad que tengo muy buen recuerdo de él y fue un placer trabajar y también el hecho de poder haber trabajado con él y con tanta otra gente de otra generación, ¿no? Claro. Hace que uno tenga un... poder acomodarte a distintas situaciones dentro del teatro, de la televisión, ¿no? Porque todos los directores son diferentes. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de poder amoldarse a cada director, a cada situación nueva, a cada coreógrafo, a cada músico, ¿no es cierto? Ana, ¿y vos de chica, cuando eras muy chiquitita, soñabas con esto, con ser actriz? Porque vos te recibiste de maestra, te hiciste clases. ¿Y cómo surge esta actriz? Mira, la cantante, la artista. Desde chica, desde el jardín de infantes me ponían a trabajar en todas las obras infantiles, todas, en un clásico, hasta que terminé el secundario. Nunca se me ocurrió que iba a ser actriz, jamás se me ocurrió. Un día, yo tenía una prima que estaba en un colegio mixto y necesitaban chicas para una obra que se iba a hacer. Y entonces fui y me ofrecieron a ser un personaje y, bueno, al principio decían, no, ¿cómo voy a hacer? Bueno, al final lo hice y ese día cuando estrenamos ese espectáculo, sentí lo que siente un actor cuando estrena y cuando tiene ese contacto con el público sin darte cuenta, sin tener, sin verlo. Claro, claro, sin verlo antes. Sin verlo, sin verlo porque a veces las luces y todo eso no permiten que vos veas a la platea y sin embargo sentís esa conexión. Cuando sentí esa conexión dije, guau, acá me quedo. Y empecé a estudiar en el conservatorio de teatro y, bueno, después clases, porque antes no existía esto de las clases de comedia musical, o sea, de las escuelas de comedia musical. Vos tenías que estudiar todo por separado, ¿no? Tenías que correr a clases de canto, clases de danza, clases de actuación. Y, bueno, empecé a estudiar y empecé a trabajar y, bueno, por suerte no paré más. Y eso es maravilloso, ¿no? Vivir de esto, ayer lo decía Julio Calvo, ¿no? Claro. Vivir de esto es maravilloso. Es como mágico en un país como la Argentina, ¿no? Que vos puedas vivir de esta profesión. La verdad que es agradecer profundamente siempre a todos. Ana, se te ve muy metódica, disciplinada. Y te voy a empezar una pregunta que a lo mejor se hace la gente que está... Porque una cosa es lo que se ve a través de la cámara y uno es cuando te ve así a dos metros. Estás estupenda, tenés una piel increíble. Gracias. Tenés una rutina, te cuidás mucho, ¿no? Porque esto es lo que la gente en la casa dice, pero ¿cómo? Si está igual que hace la última vez que la vi en la tele. El otro día estábamos en la entrega de los diplomas de los ASI, ¿no? De los ASI, sí. Que ahora viene el 9, estamos ahí nominados. Y lo tenía Pachano atrás, ¿no? Y estábamos hablando y le digo, uno por ahí puede parecer de 30, 40, pero te cuesta un trabajo. ¿Qué haces, Ana? Se es linda, duele. Y qué sé yo, de todo. Pero es genética, o sea, algo de genética tiene que haber. Primero de todo tengo genética. Mi mamá, que tiene 97 años, que me está viendo. Beso. Está espléndida, espléndida, que tiene una piel increíble. Y bueno, y después, bueno, trabajo, sí. Desde los 25 años nunca me acuesto sin limpiarme la cara, sin ponerme crema, sin todo eso. Una tenés que hacer una rutina, si no, no hay magia. No hay magia. Tenés que hacer una rutina, tenés que cuidarte, tenés que hacer un montón de cosas. Pero en comida no, no me cuido nada. No, no me cuido nada. O sea, tenés una genética privilegiada. No me cuido nada. Algo tenés que dejar que suceda. Ahora decías que, bueno, trabajaste con Beban, digamos, o sea, grandes actores. Este año se estrenó Santa Evita, una serie sobre Eva Perón. ¿Nunca te ofrecieron hacer de Eva Perón? No, no, la verdad que no, no. Pero me pareció maravillosa la serie, me pareció maravillosa, me encantó, me pareció muy bien hecha, muy bien actuada. Ella está estupenda, me pareció maravillosa como está. ¿Y te gustaría que interpretara a Eva Perón? Sí, ya estoy un poquito grande para hacer de... Sí, claro. Estoy un poquito grande. No, Nacha lo hizo, ¿te acordás? Nacha, a la Evita de 16, vos también. Claro. No, pues es un personaje emblemático. Sí, me encantaría, por supuesto, sí, me encantaría. Me encantaría, qué sé yo, todo lo que uno pueda hacer como personajes importantes, interesantes, siempre es gratificante. O sea, Evita es un personaje complicado, digamos, para poder hacerlo, es un personaje que tiene mucha polenta, mucha fuerza, mucha fuerza. Sí, por supuesto, me encantaría. Ana, y actividad física, ya te preguntaba por la comida, porque también se te ve muy atleta, no haces nada. Ana, mira, yoga, digo, algún hobby en tus tiempos libres. No, no, hago, por lo general, estoy haciendo musicales, este año estuve haciendo mi don imaginario, y bueno, y ahí tenés que bailar, entonces tenés, tap, hay que hacerlo, entonces ahí ya te da un training, digamos. Ahora en este también, estamos con un musical que hacemos, o sea, que también con la música de Martín Bianchetti, con Marina Schwarzman, que hace la coreografía, y también tenés que estar, viste. Pero, o sea, no voy al gimnasio, no, odio, detesto el gimnasio. Ah, bueno, perdón, perdón. ¿Y seguís mal levantando la pata? Sí, todavía puedo, todavía puedo. Dime que tiene esa cultura del baile, decime, ¿qué es la diosa de la fortuna? Bueno, la diosa de la fortuna es una incógnita, este, este, te puedo contar que es una madre, que en, toda la obra se desarrolla en un solo día, y esta madre con este hijo, es la primera vez que le va a revelar quién es realmente. Él es el hijo. Él es el hijo, Juan Paya, que es divino, es un actor increíble. Este, este, y empieza a descolocarlo a él, y van a empezar a surgir una cantidad de situaciones que, que, o sea, porque empieza de una manera y termina de otra la obra, y empiezan a aparecer personajes que empiezan a complicar todas las situaciones. Es una comedia muy delirante. Y Elía Yelín la hizo más delirante aún todavía, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos porque no puedo contar demasiado de lo que sucede porque todo se va a ir viendo a partir del que va sucediendo la obra. Empieza así, con esta madre, con este hijo, que decide contarle la verdad de su vida. Y lo deja totalmente descolocado, y aparecen estos otros tres personajes, que son como socios de ella, que se va a ir sabiendo qué pasa, que también van, cada vez que aparecen, cambia como hasta la forma de actuación. O sea que es muy delirante la obra. Y decime, ¿esto en qué teatro? Y muy divertida. Está en El Astros. Yo vuelvo a El Astros después de muchísimos años. Tuve la suerte de trabajar con Franchella, con Portales, haciendo pijamas, con Yilid Gabani, con Ana María Piquio, un elenco impresionante. Y bueno, ese teatro se tiró abajo. Y ahora se hizo un edificio y se hizo este nuevo teatro. Cuando entré, me recordó todo lo que había pasado yo. Pero fue fantástico porque está divino el teatro, un teatro precioso, muy bien preparado. Perdón, es el de Comba, ¿verdad? ¿El de Dani Comba es el astro o no? El astro sí. Es cruzando el ano de julio, a la derecha. Sí, es casi Maipú. Casi Maipú, claro. Y ahora creo que lo tiene Andrés Tíberis, ¿no? Creo que está la empresaria, está Andrés Tíberis, que eran muy amigos. Claro, también lo manejaba Dani Comba. Y bueno, para mí fue bárbaro volver al teatro, al teatro Astros. Y te digo que está divino y es la primera vez que veo que cuando vuelven a hacer un teatro piensan en los actores, porque los camarines son divinos, ¿viste? Cosa que por lo general en los teatros viejos no se pensaba mucho en el actor. Las escaleras para llegar a los camarines. Ahí te veíamos en el clip con dos grandes que son Julia Senko y Elena. Contame la interna de ese encuentro. Bueno, yo las admiro a las dos muchísimo. Yo cuando vi la Piaf me morí. No podía ser como estaba Elena, estaba extraordinaria. Y la voz de Julia. Julia, yo siempre le digo, vos tenés la afinación perfecta, ¿cómo podés afinar así de esa manera? Nos llamaron para hacer, era en plena pandemia, para los premios Hugo, para el final, un número musical. Yo digo, no, qué bueno, no lo podía creer estar con ellas dos, que son dos monstruos maravillosos. Y bueno, hicimos ese mañana, que fue fantástico, fue un placer hacerlo. ¿Vos considerás más actriz que cantante? ¿Yo? Sí. Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. O sea, yo creo que soy una... La voz que escuché recién, no tenés nada que envidiar. Ellas son mujeres dedicadas al canto, ¿no? Lo que pasa es que yo soy una actriz que canto. O sea, porque para mí las canciones son una historia breve. Claro. ¿No? Cada canción es una historia breve, pero con música. Con música. Y tenés que interpretarla de la misma manera que interpretás un personaje, ¿no? Y sentiste generosidad de esas dos, ¿no? No, no. Ellas son grandes de verdad. Claro. Ellas son grandes de verdad porque son extraordinarias cantantes y sencillas totalmente las dos. Son divinas, divinas, divinas. La verdad que fue un placer hacerlo. Me encantaría hacer un... Qué lindo sería hacerlo en teatro. Sí, me encantaba. Sí, repetirlo. Qué bueno. No, me encantaría. Me encantaría. Y eso se filmó para el final de los premios Hugo. Claro. Así que, bueno, fue fantástico hacerlo. La verdad que fue una muy buena idea de gorlero que nos juntó a las tres. ¿Pablito? ¿De Pablo Gorlero? Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque nos llamó y nos dijo a ver si queríamos hacerlo. Yo encantada. Sí, sí, sí. Yo encantaría. ¿Y la tele, Ana? ¿Cómo? ¿Y la tele? La tele acabo de hacer... Lo que pasa es que estoy trabajando más en plataformas. Claro, claro. Hice el Ristorantino de Arnoldo y ahora grabé Terapia Alternativa. Ah, mira. La segunda temporada. Sí, Star Plaza. Con Víctor Laplace, muy bien. Para Star Plaza. Con Víctor Laplace hicimos dos actores de comedia musical que son además pareja en la vida. ¿Se besaron? No, no nos besamos, no. Pero hicimos un número musical. Sí, claro. Maravilloso. Preparados, claro. Maravilloso el número musical que hicimos. Bueno, y creo que, no sé, todavía no he visto cosas, pero creo que el año que viene va a salir. Claro, pero me refería a esta dinámica, viste, vos hiciste mucha telenovela. ¿No extrañás esa cosa que se generaba en la grabación en los canales? Fantástico. Era otra cosa que la plataforma. Sí, trabajé mucho con Mosser, yo aparte de las telenovelas. Y Mosser, con lo que aprendí con Mosser, es que, por ejemplo, teníamos 50 páginas de libreto todos los días. Claro. Y había que aprenderlas. ¿Y sí? Y entonces ahí aprendí la técnica de aprenderlas rápidamente. ¿Y cuál es tu técnica? ¿Cuál es la técnica? Y bueno, es aprenderlas. El método. La pasás, la pasás, la pasás, la pasás. Hacés la escena, borrás. Ah, claro. Prendés a la otra. Como de memoria. Demasiado. Cuando estudias, estudias en tu casa solita. Y sí. Sí, pero uno, además, cuando ya tenés el personaje, es más fácil. Eso es el oficio también. Porque ya sabés cómo habla ese personaje. Entonces, aprenderlo, y ya tiene como una dinámica la forma de hablar de ese personaje, entonces ya te resulta más fácil estudiar. Va, a mí, por lo menos. Ana, ¿y con las redes sociales, digo, sos de usarlas, de conquistar también por ahí, de hablar? No, no tengo ninguna. ¿No? ¿Por qué no te gustan? Porque hoy es un medio de difusión, estábamos hablando del poder que tiene el... Sí, yo creo que es una trampa también, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que también es una trampa. ¿Por qué? Creo que el hecho de tener tantas redes sociales hace que vos te olvides de vos y empieces a pensar, a ver qué piensan de vos desde la afuera. Y no te ocupes de vos. No estoy en contra, pero yo no me gusta tenerlas porque creo que me hace salir de mí, el hecho de tener redes sociales. Porque es más fijarte en lo que ven desde afuera que lo que te pasa por dentro. Y yo creo que para un actor o una actriz es mejor saber lo que te va pasando por dentro. Ana, ¿cosechaste muchos amigos en el medio artístico durante todos estos años? Mira, coseché por suerte muchos compañeros, no sé si amigos, que ya es una palabra más grande, pero compañeros sí y queridísimos muchísimos, muchísimos. ¿Conocidos? Sí, bueno, Saturo, Bevan, todos los que fui trabajando quedaron como compañeros entrañables, y si yo me encuentro, o Franchela, o bueno, la gente que uno va trabajando se convierte en alguien querido, ¿no es cierto? ¿Y tu mami? ¿Viven juntas o no? No, 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 ella vive sola y no quiere... Compañía. Nada. Ok, muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bueno que funciona todo a los 97, es admirable! Sí, 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 ahora le enseñé el Duolingo para aprender al inglés. ¡Ah, qué lindo, qué reina! ¡Qué bien! ¡Qué reina! Cuando se llega a longevo, se llega, por lo que vemos, bien, tenemos el caso de Mirta y de otras personas también, ¿llegan bien? Sí, algunos. Sí, pero nadie llega muy mal a los 97 porque el cuerpo no lo resiste directamente, ¿viste? Bueno. Sí, no, llegar, yo creo que la felicidad para mí es llegar hasta donde pueda con todas las condiciones. Después, ping, tocar un botón. Bueno, igualmente... Desaparecer. Todo eso está escrito. Eso lo iba a dar la luz. Deme la obra, los días en el teatro. Ahora estrenamos cuatro funciones que van a ser los lunes, 7, 14, 21, el 28 creo que es un feriado que no se puede y que pasamos al primer lunes de diciembre. A las 9 de la noche, Teatro Astros, está Corrientes, es el único, último teatro. A la derecha. A metros de la calle Maipú. A metros de la calle Maipú, muy bien. Bueno, estamos con la obra de Víctor Wiener, dirigido por Lía Yelín, con Fernando Lupis, que no hace el zorro. Pobre Fernando, lo encasillaron como el zorro y venía haciendo un montón de otras personas que... No, está bárbaro, está bárbaro. Lo logró también que... Marcelo Sein, este... Tu hijo. Manu, ay, el apellido me va a... Paya, el apellido me va a hacer mi hijo, que está esprendido. Y este, ¿quién más? Ah, la música es de Martín Bianchedi, la coreografía de Marina Schwarzman, la escenografía y el vestuario de Vanessa Abramovich, maravilloso, la ropa, la escenografía, todo. ¿Qué más? ¿Me van a olvidar? Y toda vos tu espectacularidad. Sí, claro. Y el Teatro Astros. El Teatro Astros. Así que los esperamos, por favor, quiero que vengan todos. Vamos a ir. Estos son por cuatro y después sigue para el verano. Esto son cuatro, eso te quería decir, son tres estrenos. Paramos en diciembre y reestrenamos el 7 de enero, sábados y domingos. ¡Bárbaro! Y gracias a Dios va a terminar ya el Mundial y volvemos a ser gente normal. Porque cuando está el Mundial nadie va al teatro. Claro, lo bien que hacen en tomarse es el descanso de diciembre, que después están las fiestas y las despedidas y todo, y arrancar el 7 de enero. De enero ahí con todo, sábados y domingos. Bueno, ahí vamos a estar acompañándola. Por favor, los quiero ver. La quiero invitar a Lía Yelín, me encantaría hacer una nota acá con ella. Bueno, están haciendo ahora un documental de su vida, que también nos han filmado nosotros dentro de esto, porque es una de las pocas directores de su edad que siguen trabajando y hay que seguirle el ritmo. Mucha gente del teatro que ha hecho muchísimo por el espectáculo y no son conocidos. Y a mí me encantaría tenerla, de Silvia Yelín, todo el mundo la conoce, pero no hay gente que se expone. Hay que seguirle el ritmo. Me encantaría. Mándale un abrazo de mi parte. Bueno, cómo no. Gracias, Ana. Gracias a usted. Allá estaremos aparte todo en noviembre y el 7 de enero te volvemos a acompañar. Todo tuyo, mi querido Rinaldi. Sí, Roquita. Cuando sacás a la cancha una Cunnington, hay sabor y frescura de todos los colores. Tónica, cola, lima, limón, pomelo, naranja, todas sin tag y también versiones sin azúcar. Porque si hay Cunnington, hay equipo. Ahora con Telecentro, tu casa también puede ser sede. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente del asistente virtual Alexa. Y con Telecentro Wi-Fi y Telecentro Play podés seguir viendo el fútbol desde donde... ...se a los 50 y en adelante, 8 de cada 10 hombres sufren andropausia, también conocida como crisis de la mediana edad. Una de sus principales consecuencias es la disminución del deseo sexual. Escuché. Ah, no, pero era para todo. Claro, porque es para caballeros. Yo no tengo, gracias a Dios, a quien... Dije, Roca, escuchen todo. Tengo, pero no tengo a quien dárselo. No hace falta, está todo en orden. Mira, no, no. ¡Nos vamos al corte! ¡Nos vamos al corte, ya volvió! ¡Nos de 50, Roca! Este domingo, a las 22... Finalmente ganó Lula da Silva. Unas elecciones súper reñidas. La actualidad política tiene su espacio. Domingo que viene a las 10 de la noche acá, porque nos interesa tu opinión pública. Todos los temas, con todas las voces. Y esta semana recibí... Bueno, muy bien, ricas, sabrosas, prácticas. Arvejas Molto, ¿no las probaste? Arthro Stop Manos. ¿Te duelen las manos y no sabés qué hacer? El dolor de las manos puede aparecer en cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la computadora por muchas horas de gaming. O simplemente por artrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman. Llegó Arthro Stop. ...bloqueador de hidratos de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada. Y te ayuda a disminuir significativamente... Es una mujer que ha hecho reír no solamente a generaciones. Lo ha vuelto loco a Tinelli. Eso pocas mujeres han podido hacerlo, digo, en la tele. Me refiero a Gladys Florimonti. Muchas gracias. Qué placer estar. Gracias, mi amor. Qué besos que le dabas a Marcelo. Maravilloso. Les contaste el sueño a un montón de televidentes. Un montón. Y te digo que no eran piquitos. ¿Ves a bien? Le comías la boca, ¿no? Muy bien. Los labios finitos, pero eran bastante... Muchiditos, chiquitos. Carnocitos. Muchiditos. Tenía como esto y yo decía... Te digo, todas estaban como locas. ¿Cómo es que esto que el otro lo tocaba? Y vos te lo chapaste. Olvidaste. Y lo toqueteaste un poquito también. Mucho. Lo toqué todo. Qué lindo que es Marcelo, ¿no? Es lindo. Yo lo amo. Y te digo que yo estoy muy agradecida. Yo donde voy siempre se lo digo. Para mí es mi San Cayetano. Porque cambió mi carrera. Claro. Yo si bien ya era conocida, eso me dio la popularidad. Masivo. Mas. Poder tener una casa, ¿entendés? Un auto, viajar. Seguro. La verdad que yo lo amo. Bueno, tenés una maravillosa trayectoria. Y nuestra producción te ha hecho un informe. Y señora directora, por favor, el informe. Ay, a verlo. Que es lo que me pasa, me siento perdido. Es que yo te extraño más de lo debido. Discúlpeme, señor. No es que yo me quiera meter, pero el jefe se va a perder. No es impertinente, gladiola. ¿Por qué se mete en lo que no sabe? ¿Cómo se va a perder un hombre que fue jefe de los Boy Scout? Jefe de bomberos voluntarios. Porque los puntos verdes son manchas de mate, señor. Tienen que comprar otro, pierden. ¿No lo conocés? Ay, qué compromiso lo ponés, pobre. Camaruro. ¿Te lo regalamos? Jope. No es que no se me hace falta para hacer... ¡Eh! Jajajajaja. Búscame. Si vos sabes ese lugar a donde suelo ir. Es tan hermoso para mí si así te conocí. Mi amor. Erna. Erna. Le pregunte si había algún problema ¿Hirvió el agua? ¿Eh? No ¿Le va a dar un beso por la semana dulzura? ¿Qué es lo que pasa con la semana dulzura? Mi boca Si querés saber un beso, dámelo bien Porque eres una música romántica ¡Basta! Ese lugar a donde suelo ir Es tan hermoso para mí si allí te conocí Te quiero tanto y te extraño Que tengo miedo de un rechazo Por eso amor yo te lo ruego Búscame Bueno, entre risas y risas Te comento unos cuantos bomboncitos chiquitas Siempre, todas las boquitas Yo era más millonaria, pero en boquitas ¿A Jope llegaste a darle un pico a Jope? A Jope no, pero al chato, a todo sí A Jope creo que no, no me acuerdo Viste que Jope es amoroso, pero te pone distancia Sí, sí, sí Pero no, siempre al chato pobre siempre le decía de todo ¿Estrañás la tele? Sí, la verdad que sí, Susana Se extraña mucho Porque hoy por hoy, viste, te tenés que adaptar a lo que hay Por suerte estoy haciendo lo de la nata Con Horst Los sketch Que los sketch Pero igual se extraña las comedias Claro La ficción La ficción La verdad que es una pena Haceme, Gladys, corto, porque es televisión Tu análisis de por qué no hay como antes Que siempre hablábamos Matrimonios, los uruguayos Hiperhumor ¿Por qué no hay para vos programa de humor? Muchos, algunos dicen es caro ¿Es caro? Y sí, porque hoy traen una lata Y les conviene más traer la lata de afuera Sí Entendés que pagarle al actor Pero vos has hecho programas de humor Sí Hemos visto en el... Uf, un montón Sí, un montón Claro Y bueno, cuando se terminó A todos Yo creo que todos estamos esperando Que las producciones vuelvan otra vez A generar laburo Que sea con contenido, con todo Porque lamentablemente hoy están todos de panelistas Los artistas están de panelistas Sí O no Sí, claro Los periodistas están laburando también como actores Pero hoy a los periodistas les han... Los actores están sentados en una silla Ocupándose a veces de panelistas Sí, claro Cambió mucho la televisión Cambió mucho ¿Vos crees? ¿Y por qué? O sea, por el tema del presupuesto solamente ¿Por qué? No solamente el presupuesto Sino que cambió todo Porque las redes Todo lo que es la tecnología Que hoy están los estandaperos Están gente que decís ¿Pero quién es esta? Y por ahí al teatro van 5.000 personas Y vos decís ¿Quién es? Bueno, perdóname Yo con respecto a eso Una vez con Flor Ahí, bueno, se veía en el magazine que hacíamos Una vez le dije Sí, pero vos llenás a un invitado Vos llenás una noche Ustedes que hacen temporada Hacen temporada Yo creo que un youtuber Un influencer te hace una noche Dos noches No te hace temporada entera No Pero con una noche Es tres meses de la temporada nuestra Sí, mirá Totalmente Yo conozco Digo, ¿Quién es este chico? Porque en mi edificio vive un chico que De coco Ni sé quién es Cocu No sé Codicore, algo Alguna cosa Y el tipo ¿Sabés quién es este? Este llena estadios Mirá, claro Porque hay nuevas generaciones Que hacen música Trap Bueno, eso Es un trapero Algo así es Un trapero, sí Y todo el estandapero también, ¿viste? Gente que Que vos decís El que hace de La Paraguaya Yo no lo conocí hace dos años Que lo conozco Ah, estuvo casi El otro día Es maravilloso el pibe Pero llena los teatros Yo fui a San Bernardo Si bien Era tres cuartos de sala Pero él le era dos funciones Pero repletas Y gente que le saca otras obras también Porque el público más o menos Sigue siendo el mismo Claro Sí, pero los chicos chicos Otra gente grande innovada Yo no me manejo mucho con las redes En cuanto Porque no sé A mí me deja Ale Benevento Viste Me pone las cosas Porque si yo poné Haría personaje Capaz que a lo mejor tendría un poco más Ampliaría un poco más Pero no me interesa A mí me gusta el teatro A mí me gusta el teatro vivo Esto De todas maneras ¿Entendés? Es como que también el humor cambió Sí ¿Viste? Que, o sea Lo decimos siempre O sea Hoy no le hace reír a la gente Lo mismo que hace años Y de pronto también hay temas Que ya no son graciosos Sí Pero vos sabés Fabiana Que conmigo Todo lo contrario Yo hago el mismo humor de antes Mira Y por ejemplo Yo tengo el personaje de Zulma Que todavía me sigue dando leche Recién venimos acá con el mago El mago Raúl Bicic Que trabaja conmigo Bienvenida Él te lo puede decir Donde voy A todos lados Me piden Zulma Y Zulma Es una acertada Es inimputable ¿Entendés? No es políticamente correcto Claro Y la gente se ríe igual Se ríe igual Susana Porque yo tengo un límite Sé hasta dónde voy también Claro Ojo O sea hasta dónde voy Lo que está bien Y lo que está mal ¿Entendés? Bueno vos fuiste a ver la obra Sí Claro Y yo digo cada barbaridad Sí Y la del culto la acepta totalmente La gente me acepta La dice Depende cómo Me quedé con lo que arrancaste ¿No? Sí Que es un agradecimiento Tu casa San Cayetano Marcelo Tinelli Que hoy le sigue dando laburo Y 30 años para atrás A un montón de gente Y le cambió la vida A Peter Alfonso Sí Muchos de los que estaban acá Dicen yo me compré la casa Carmen Carmen Nazarena Te quiero preguntar lo siguiente ¿Crees que es injusto Por lo generoso Que fue Marcelo Durante tantos años Que cuando le va mal Le peguen tanto? Y sí Yo creo que sí Son muy injustos No creo que no se lo merece No se lo merece Yo sé porque yo lo quiero un montón Claro Y sé la clase de persona que es Entendés Como es él Y la verdad que A veces El periodismo Le pega mucho ¿Y a vos te da bronca Eso cuando lo lees Y lo ves? Yo conozco Como es este medio A veces me da bronca Por ahí Las estupideces Que ponen de mí Algunas cosas La vez pasada también ¿Viste? Yo estuve en Córdoba Y decía que tuve que vender todo Ah que tuviste que vender Y bueno No tuve que vender nada Como todo el mundo Entendés Me tuve que achicar Tenía una camioneta Ahora tengo un auto Pero voy a esto Del amigo del campeón Porque cuando Al final le hacía 30 puntos Estaba todo bien Y ahora que no tiene Esos 30 puntos Lo critican Por eso digo Los amigos del campeón Yo igual lo sigo viendo a él Por ejemplo De cantarlo me encanta Lo que está haciendo me encanta ¿Por qué crees que la gente Quizás no lo está acompañando tanto? Y porque la gente se hace Como dijo él Son los amigos del campeón La gente que Por ejemplo Digo el público No hay público A veces el público Es divino Pero a veces ingrato ¿No? Porque cuando vos No estás tanto tiempo En televisión Ya como que Se pierde un poco de eso ¿Viste? Como que la gente Ya no te No te No sé No te pide el autógrafo O te dice Ah, mira Esta es la que trabajaba en Y cuando salís en tele Es un estallido Claro Susana me pasa a mí Yo voy a Bien de a bordo O vengo acá Y ya me están llamando Che Tengo un showcito Que no querés venir Claro, claro Te juro por Dios Activa, activa O lo hacés recordar No sé Pero a veces sí Es ingrato el público A veces sí ¿No creés tal vez Que esta sobre exposición O sea, tal vez Tantos años Haciendo cosas parecidas Le jugó en un momento En contra ¿A Marcelo? Sí Y puede ser que sí Sí Yo pienso En algunos aspectos Sí Vos viste lo que era Cuando estaba El rating Igual no me disgusta Lo que está haciendo ahora Yo lo veo a él Por ejemplo No veo gran hermano No me interesa verlo Claro No lo entiendo No me... Claro, no te gusta Meterte en la vida De esos chicos Aún desconocidos No, para nada Y ha tenido gestos Con vos Fuera de aire Marcelo ¿Marcelo? Sí Y vos fijate La oportunidad que me dio Yo sabía Cuando él Me decía Sabía cuando él Quería que yo me quede O cuando me tenía que ir Ajá ¿Me entendés? Por ahí me decía Bueno, bueno, bueno Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Venga la semana que viene Vamos, bueno, bueno Y era porque me tenía que quedar Claro, era como un director Él es un comediante de primera Sí O tiene mucho Bueno Un comediante de primera O tal vez Él capturó todo ese público A las 12 de la noche Con su alegría Con su simpatía Sí Sí, sí, sí Tiene un comediante de primera O tal vez vos sentaste bailando Y cuando a lo mejor Si te fuiste la primera O la segunda noche Igual quedabas después Para hacer humor Siempre me dejaban Claro, claro Yo sé que por orden de Marcelo Claro, sí ¿Entendés? Siempre me ponían Yo la... Escuchame Competí con el gordo Samy ¿Qué gordas? Tenía todo un call center, chico Sí, claro ¿Qué le voy a ganar? Amoria me dice mami Viste como es la historia Me dice mamita Me dice Está compitiendo con Samy ¿La seguís viendo, Amoria? Sí La veo siempre Fue una comedia del pasado Está enamoradísima Está enamorada Y no sabés lo lindo que es ese hombre Sí El pato Galvarino Pero para lindo de persona O lindo físicamente Las dos cosas Eso Contá lo que no sabemos de él Porque ha dado pocas notas Es un sol Él está enamoradísimo también Él también Los dos Parecen dos pendejos de 15 años Ay, qué lindo La verdad que me encanta la pareja que hacen Ella está muy bien con él Ha cambiado mucho Está guardadísima Viste, sí, sí Aparte él es un tipo que se cuida Salen a caminar juntos a veces A correr Es muy naturalista Viste Que come todas cositas Un tipo que tuvo que ver mucho con el deporte Obviamente Sí, total Eso Pero aparte Creo que se están disfrutando mucho Muchísimo Eso no salen tanto No se muestran tanto Están disfrutando este encuentro La vida Y le están sacando el jugo Todo lo que más pueden Y me parece perfecto La vez pasada fuimos a comer acá En Puerto En la costanera Que no voy a decir el nombre Fuimos con ella Bueno, con el pato Con otros amigos más Que vinieron de Córdoba Que son mis amigos los productores ¿Te acuerdas? Sí, sí Que bueno Que yo te voy a hacer invitar Para que vayas a San Cenusa Vos también Que fue la misma Yo no pude ir porque tenía el teatro acá Y fuimos a comer La verdad que la pasamos bárbaro Y después fui a ver a ella Siempre, siempre la veo Nos vemos Vamos a cenar Están en contacto Sí, sí Como voy a hacer ¿Quién es tu amiga del medio? Tu amiga Lo más íntimo que puedas decir Bueno, llega a una amiga íntima Íntima que le puedo contar Todo Y Moria es una de ellas Por ejemplo Moria Bueno, Florencia Ahora no Porque ahora está con un montón de cosas Y hace mucho que no nos vemos Pero yo le tengo mucho cariño Y mucho respeto Nos vemos Por ahí digo Por ahí cuando estoy en la tele Le digo Bueno, callate Porque vos me desconocés Cuando ya estás un poco más arriba Ya me desconocés Sí, le digo Pero siempre hay un gran cariño Y Bueno, ahí hacían de hermanas Que estábamos viendo en la tele Era un ciclo que es fantástico Al mediodía Yo con Florencia Lo que tengo No lo tengo con nadie Nos fusionamos muy bien Nos sumamos muy bien Bueno, las contrataban Para hacer las cosas Presentaciones juntas Presentaciones juntas Cuando hacían lo de Pimpinela Claro Hacíamos Pimpinela Hacíamos Amiga Hicieron de todo No, de todo Aparte nos reímos Y la pasamos barba Gladys Y Guillermo Franchella Porque él dio un cambio En su carrera Vos ya lo veías En ese momento Que era Tenía esto de comediante Pero después Después del secreto de sus ojos Cambió su carrera Hoy estrenó una serie Es maravilloso Voy a ver Un actor de primera Guillermo Japón Siempre lo vi Hacer humor Pero después que vi Lo de tus ojos Que no me acuerdo El secreto de tus ojos Lo vi Me encantó Me encantó Y son actores De raza A mí me encanta Laburar con actores De raza Laburo con todos ¿Verdad? Porque no me quejo De nada A mí me dicen Bueno, tenés que Con esto que es Que sé yo Periodista Vamos, laburamos No tengo No, no, no Escuchamos Infantiles Hiciste, ¿no? Hice infantil Con Panam Con Panam Yo era la bruja de Panam La verdadera bruja Por eso La auténtica Eso es para Edith Edith terminda Escuchamos La verdadera bruja de Panam Fui yo Hay guerra acá Ahí Ya tenga Ya lo tienes Llamame si querés Para bendita Para bendita Dame Este lo hace muy bien Esa también Me encanta ser infantil Pero me cansé un poquito Claro Obvio Y ahora en PPT ¿Qué estás haciendo? Los chicos Me odiaban Buena actuación Escuchame ¿Vos te acordás? Claro Obvio Me tiraban botellas Susana me escupían Todas las capas Pero yo le decía De verdad Claro Claro Y ahora tu vida Tu semana Estabas contando Que vas y venís Viajás ¿Qué haces allá Cuando estás en tu casa? Hoy Ayer me fui a un cumpleaños Que hicimos con él Con Raulito Ahora nos fuimos a una granja De jubilados Que se llama Granja de Milagro Que le mando un beso A Arón y a Leo Que estuvimos laburando Son transformistas En Moreno Después me voy a Neuquén El 18 me voy a Neuquén El 11 me voy a El 12 perdón Me voy a Santiago del Estero Y después ya empiezo la gira No la gira Sino Lo de Córdoba Lo de Córdoba Lo de Córdoba Tengo un día En Luisa Que trabajo con un cuartetero Que se llama El Negro Videla Claro Que es muy conocido Después voy a trabajar Con Larry DeClay Los viernes En el Hotel Eletom Después en La Falda Con mi amigo El Pichi Que estoy allá Después hago Martes y miércoles Que se va a llamar Alegría En San Luis ¿No? Sí Ahí con los chicos Que es el viejo varieté Vos lo debes conocer Alisandro Majorel Que le estuvo muchos años Haciendo transformismo Y ahora estamos allá Son chicos muy talentosos también Muy talentosos Vos sos de ruta ¿No? Vos no sos tanto de avión No El avión si lo puedo Pero ahora a Neuquén Te vas en qué? En colectivo No Mira Tengo A abrir los pasajes Sí A abrir los pasajes Porque me asusté Mira Viste En los aviones Que no sé qué pasó El otro día con los vientos Y en Neuquén Te quedé en una zona Pero eso cuando cruzas Brasil Acá no hay Yo me fui a San Pablo Y no sabía lo que pasé Mira Ah sí Me fui a la Virgen también A México Todo este año Sí Y la pasé Claro Sosfris el avión ¿Sosfris el avión? ¿La digas que maneja? No No manejo yo Manejas vos ¿Ves? Si a ella es de ruta A ella le gusta hacer Tocutucu Tengo la camionetita Que voy Paro Duermo Tomo cafecito Ahora por ejemplo Que me voy a Santiago Voy a estar a Córdoba Me voy a mi casita Sí Porque tengo la casita Gracias a Marcelo Porque el personaje Me dio todo Para que yo pudiera tener la casa Gladys El auto es un momento Muy particular Porque estás como encerrado Y para muchos Es de inspiración O de confesiones Te quiero preguntar Si es un momento Ya agarrar la ruta Para crear chistes Monólogos También Voy pensando A ver qué otro personaje Puedo hacer Bien Tengo otro Que es la muda Ah la muda Muy linda la muda La muda La muda Está ahí con Zulma O sea que no dormís Dos noches en un mismo lugar En verano En verano Ahora con la gira Hago base En Carlos Paz Claro Y te vas así Y después hago Pero donde voy Muy cerquita De ahí De Carlos Paz Donde sí me voy A San Luis Sí Ahí sí me voy Ahí tengo 200 kilómetros de ida 200 kilómetros de vuelta Ahora tengo Mil y pico Para Santiago Claro Sí, claro Eso es mucho Y el colectivo Me voy ahora El 17 Mirá Y me vuelvo En avión Sí Ah, bueno Ahí le das Le das un permitido El avión Si tengo que ir Yo me voy a Miami Me voy a todos lados Europa Son diferentes Pero los cabotajes Le tengo un poquito Me hago miedo ahora Bueno, si te gusta la ruta Está bueno conocer La ruta de nuestro país Es divino Yo he ido por todos lados Bueno, te vemos en enero Entonces En enero Vamos a estar nosotros En Carlos Paz Con las cámaras ¿Van a venir? Sí, claro Vamos Mar del Plata Cubrimos Mar del Plata Y Carlos Paz Buenísimo Así que Vamos a hacer algún encuentro Para acompañarte Y que nos cuente Me encantaría que vengas ahí A San Luis Que es hermoso ahí Ahí es hermoso Lo que pasa es que los fines de semana Estoy acá sentadita Eso es el problema Pero bueno Bueno Me encantó que vengas Así que gracias Cuatro Un montón que no te veía Estás muy linda Claro, porque con ella Recién recordábamos Estuvimos en el último almuerzo Del 2019 Con Mirta Claro ¿Te acordás? Estaba burlando Estaba la doctora Estela Cuevas Mi médica otorrina Exacto Y estaba también Carolina La diputada Ah, Carolina ¿Te acordás? Estaba en ese momento Claro Exacto Después vino la pandemia Bueno Después vino la pandemia En la televisión argentina Pero me preguntó una cosa Y después pensó Uy, qué quilombo Pero bueno Bueno, así son las mesas de Mirta Gracias Quiero mandar un beso a mi amigo Leandro que cumplió este año Pichi Te quiero, te amo Son los más amigos Ahí está Gracias 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 Nos vamos a los PNT ¿No? Móvil 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 Sí, Maribel Ahí en el recital de Coti Te escuchamos, corazón Hola, Susi Buenas tardes a todo el equipo Estamos acá en Vorterix Porque en un ratito nada más Coti y los brillantes Van a estar dando un show Se presentaron en la noche de ayer Me dicen que la rompió Y ahora falta poquito Para que comience este segundo show Pero estamos acá esperando en realidad Bueno, a Coti obviamente Y a Candelaria Porque es el cumpleaños número 32 De, bueno, la modelo, diseñadora, cantante Estuvieron festejando toda la tarde En la casa de Marcelo Tinelli Ahí en Tigre Estaba el Tirri Hubo un círculo íntimo De alrededor 30 personas Y la pareja ya estaba viniendo para acá No llegó lamentablemente Coti A la prueba de sonido Pero sus compañeros hace una hora Ya estuvieron haciendo la prueba Salió todo muy bien Así que apenas ingrese Coti Vamos a estar esperándolo acá Junto también a Candelaria Para poder hacer una notita Y tenerlos en vivo Subo esta pareja Atravesó de todo Llevan dos años juntos Se habían peleado en septiembre Tuvieron un impas Y a fines de septiembre Principios de octubre Ellos retomaron la relación Porque el amor es más fuerte Y bueno Y ahora Estamos viendo a ver Porque quizás también llega Tinelli El suegro de Coti Con quien tiene Una gran relación Su Viste que los Tinelli Se mueven en masa Van todos a Punta del Este Ahora se van a ir todos A Catar Y seguramente Van a ir todos al teatro Esperemos que lleguen En el horario nuestro Gracias Maribel Seguimos en contacto Dale Placer Su Bueno Me voy con Ay los amigos Viste que todo el mundo Está con colágeno ¿Vos tomás colágeno? 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 Mira vos Llegó Artrostop colágeno ¿Pensás que te hace ruido Las bisagras? Artrostop colágeno Cema D En sobrecitos Especialmente formulado Para la formación Crecimiento y reparación Del cartílago Agrega un sobre por día A tu bebida preferida En tu desayuno De Natura Con todos sus productos Ponlele sabor A tus platos A ver a cadabra Por allá Y que la magia De Natura Invada No dolerte frío Y caliente Ahora que el bolsillo aprieta Llegó a la Argentina La solución más económica Para dolores de cabeza De espalda De cuello Mestruales Musculares O articulares No dolerte Actúa profunda E inmediatamente Sobre tu dolor Para calmarlo Sin que te duela Tu bolsillo De venta exclusiva En farmacias No dolerte Contiene diclofenac Sódico y paracetamol Dos poderosos Analgésicos Antiinflamatorios Que calman tus dolores Vienen dos presentaciones Para disolver en agua caliente O fría Empezando a actuar más rápido Porque están disueltos Antes de entrar a tu cuerpo No dolerte Y chau dolor Nos vamos rapidito Rapidito Al corte Y ya volvemos Y ya ven Y duele Tengo en la mente La pose Y todo lo es mío Bueno, muy bien Ricas, sabrosas, prácticas Son las cervejas Molto Y llegaron los amigos De Metabolic Max ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas Disminuir el apetito Y bajar Disfrutas más el tiempo que pasas en tu cama Por eso aprovecha los descuentos especiales Canon Cyber Monday Y encontrá tu Canon para disfrutar esos 10 minutos más Toda la bossa nova de sus manos Anamá Ferreira Yo soy la auténtica garota de Ipanema Es la única que tenemos aparte en el país Es lo que digo siempre La más famosa En el show yo digo Yo soy la auténtica garota de Ipanema La gente no lo puede creer Escuchame, contame Yo te empecé a ver en Instagram con tu show Contanos de qué se trata ¿Cómo se te ocurrió? Me ocurrió que tenías ganas que acá No hay tanta música brasileña Hay algunas que otras Pero a la gente le gusta mucho el bossa nova Entonces digo ¿Por qué no hacer un show de bossa nova? Pero lo diferente era con una cantante argentina Que aprendera portugués y cantara en bossa nova Pobre Claudia Tejada la hice estudiar ¡Santa! Bueno, elegí yo Empecé Bueno, digo Voy a hacer, qué sé yo Y hablé con Lino Que es mi amigo Lino Patalano Lino Patalano Mi panamá Hacelo Estamos por hacer un teatro Estaba haciendo Y hacerlo Para mí era como ¡Wow! ¿Viste? Tengo que hacerlo Empecé Bueno, vamos a producir Vamos a producir Empecé Bueno, a producir Yo elegí todo Como yo digo Ahí Yo formé una banda No de delincuentes de música Para que la gente sepa Formé una banda Y bueno Y Claudia empezó a estudiar Yo ayudándola Y Lino comete la estupidez De morir ¿Viste? Así ¡Qué horror! Una gran persona Y bueno, nada Y todos los que están en el teatro Benavid, Gustavo Y Sandro Todos me tratan muy bien Y el show Bueno, se supone Que está bueno Y se llena La verdad Y aparte Hacés humor Yo hago lo siguiente Para que la gente No piense Uy, no ¿Cómo voy a ir a ver un show Que canta nada más? No, no está cantando nada Yo trato de cantar Pero no me dejan Entonces, ¿qué hice? Matice un poco del humor Con la música Porque si no La voz a no va, ¿viste? Está divina Yo digo, bueno Vamos a matizar Entonces trato de cantar Trato de cantar un tango Trato de cantar todo Pero no me dejan Canta una gran cantar Hago humor Mira, qué bueno Bueno Ana, una mujer esplendida Las pasarelas La publicidad La actuación La tele Empresaria Y es un nuevo comienzo Esto a esta edad ¿No es cierto? En el buen sentido ¿Qué edad? 35 La que tenés 35 Pero, ¿cómo onda? Siempre estás empezando Algo nuevo No, pero no podés quedar En tu casa En este mundo El mundo era uno Antes de la pandemia Que yo ya no me quedaba quieta Y el mundo transformó Vos tenés que ser emprendedora Vos tenés que hacer tus cosas Lo que vos tenés ganas de hacer Tenés que hacerlo Tratá de hacer por todos los medios Digo, bueno, voy a producir el show Si yo espero que algún productor Digo, bueno, vamos a producir un show Sí Escribí el libro Sí Producí el show Diego Rinaldi Es el director Que hizo la puesta en escena Talentoso Que es un director joven Divino Viste, Muma Que es muy amigo de Muscari Sí Y entonces, bueno, vamos a producir Y ahí estamos Bueno, esas las ganas, entonces Fue el deseo El deseo de hacer el show Tenías ganas de hacerlo De hacer, viste Con una música linda Brasilera Que no sea el samba No tengo nada contra el samba Pero no es No, pero aparte de mostrar También, ¿no? Sí Escribí también el humor Que me gusta el stand-up Ana, y la que también está trabajando mucho Es tu hija Digo, que tiene un crecimiento enorme ¿Cómo está Taina? ¿Cómo está también enamorada? Taina, bien Taina está trabajando mucho Estábamos hablando Y aprendió a hablar varios idiomas Que yo siempre digo Que la educación es fundamental Y le gusta lo que hace Le encanta Le encanta el protocolo Desde chiquita Era todo, viste Tú al chichichito Y yo la sigo en Instagram Y es un placer Sabe mucho Estudia Trabaja Ella estuvo trabajando Toda la pandemia Con una empresa francesa De acá Trabajando para allá Y bueno Y perfecciona Hizo, viste El protocolo de la ONU Hizo ahora Tiene que hacer un curso En Inglaterra No pudo y volver Porque ella fue A perfeccionar inglés Y ahora va a hacer Un otro de protocolo Que es de estudia siempre Siempre está estudiando Claro, sí, sí Es muy importante Ana May, ¿qué pasó Con tus estudios de abogacía? Porque vos sos multifacética No sorprende Te acordás Bueno, yo estudié Derecho En Brasil Hice Para hacer carrera diplomática Hice Derecho Internacional Público y Privado En Río En la Facultad de la Facultad de Benets En Flamengo Y acá me faltaban dos años Empecé en la UAD Sí Vino todos Aproveito el año Pero era muy sacrificado Sí, vale Porque yo trabajo mucho Tengo las escuelas de modelo Entonces llegaba un momento Que yo decía Wow, no puedo No puedo Pero bueno Yo soy abogada mía Yo soy vitorio De cuchillera Te autocuidas Yo auto me cuido Veo los contratos Yo hago todo Claro, Aramá Te quiero preguntar Que lo nombraste hace un rato A Muscari ¿Harías un sex? ¿Te pondrías el cuero? ¿Viste que es Ginette Reynal Que estuvo acá? Ginette, mi amiga divina Que ayer fuimos a un show ¿Lo harías si te convoca? Yo, sí Yo estoy entrenada Yo entreno todos los días Para competir ¿Es en serio? Para competir Fitness Ah Ah Competir Sí Entreino todos los días De lunes a sábado Wow ¿Y en dónde competís? ¿Cuántas horas de gimnasio? Dos horas Todos los días Pero más allá de Y es verdad Porque todo el mundo sabe Que voy dos horas Sí Todos los días Porque quiero competir El Fitney Models Como el de Como no hay nada De mi edad Voy a ganar Claro No, pero está bien Pero con respecto Al tema Porque se habla Todo eso Mira, estoy bien Mira, qué bueno Mira Todo duro, mi amor Todo duro Bueno, ya que Ya que sí se odiamos Sex por Dios Por el juego sexual Que tiene la obra Te va a llamar Que se meten en cuero Sí Bueno, Muscar es muy amigo De MoMA Vino a ver el show De Cosaló Están todos invitados Como ayer Yo llegaba al show Al show Y uno de ahí De seguro Y dice Adama, te quiero palpar Ay, cómo nos reímos ¿Quién? ¿Qué? ¿La seguridad? No, yo digo Bueno, está bien Viste, hace mucho Que uno no escucha Piropo por la cara A mí nunca me dice Que yo no te quiero palpar Mi amor Vení ¿Y te palpó? No No Te quedó ahí Fue un grito Claro Una intención No, mirá Lo de buscar Sí, Sex es una obra maravillosa Está haciendo Ginette Ahora va la presentación Del elenco De la temporada Se va a Madre Plata Y es una obra jugada Qué sé yo Algún personaje Sí, ¿por qué no? No hay que decir no a nada Después, ¿no? Sobre la marcha Vemos Vemos En dónde nos ponemos Y aparte Ginette Que está en un momento Donde ya sus hijos son grandes Ginette está divina Como tiene toda la libertad del mundo Sí Está bueno No, está muy bien Está muy bien ella en Sex Está muy bien Está muy bien Le gusta Peor es que cuando La llamaron para hacer Sex Nos íbamos de viaje a Europa Mirá Ginette iba a pintar allá Porque tenía una exposición Y yo digo Bueno, quedamos juntas Y salimos por ahí Dando vuelta Y bueno La llamaron Y bueno Nada, yo me fui Está bien Vale, sí Perfecto ¿Y cuánto tiempo sigue El Bossa Nova este? El Bossa Nova Ana Bossa Nova Sí Sigue el Ahora Fue el viernes La función Y los músicos Vos sabés Como ella tenía compromiso Entonces volvemos El 25 de noviembre Está en Platea Net Sabá está en Platea Net Para vender No es caro Es una milanesa con puré Claro Es para ir a pasar un buen rato Es una traviata ahora Es para tomar algo También se puede tomar algo Pero el lugar es maravilloso Llegás Tenés toda una experiencia divina Y con cortina Viste Lilo como era Cortina de Tercio P Maravilloso Ahí estamos viendo Mirá Y pasás Y pasás al lugar Terminamos todo Quisito el mundo de smoking Como si fuera un club Viste Copacabana De New York Copacabana Palace Y yo hago humor ahí Cositas Y entras Y podés tomar una copa Así tranquila Y ves el show Mirá ¿Vos no veniste al teatro? No Mirá Susana Si vos no venís Yo te voy a ir a ver Vas a tener problemas Con todos los La familia Patalano Con tanto No sé qué No, no ¿Y la gente termina bailando? Termina bailando Porque yo los hago bailando Ah, ok Yo digo al final Que la gente se tiene que ir del show Con mucha alegría Con mucho humor Porque la vida es bella Y ahí va una canción divina Y terminan todos bailando La verdad que es feliz Ana Más, gracias No, por favor Vamos a estar todo el verano Así que Si vas a estar en el verano Te acompañamos Bueno, el verano Se supone que por ahí Vamos a la costa Madre Ah, mira que buena Buena idea Está bueno Y quedar en Buenos Aires Nosotros estamos acá Y tenemos gente en Mar del Plata Y en Carlos Paz ¿Y vos te quedás acá? Yo me quedo acá en el estudio Y los chicos van Tengo dos móviles Y el 25 Te tengo que dejar Porque estamos en el horario De la papalina De protección menor De papalina Claro Gracias mi amor No, por favor Un placer Felicitaciones Por un nuevo emprendimiento En tu vida Que son muchísimos Muchísimas gracias Gracias Bueno, nos despedimos Hasta el sábado que viene Sin antes agradecerle A mi querido Alberto Y Bebé Sander Que me peinaron también Para chiquita Me acompañan siempre Muchísimas gracias Nos vemos El sábado que viene A las 6 de la tarde Acá en Implacable Señores Y lógicamente Por el 9 Chau 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 ¡Hasado conmigo!